En el nombre de Allah, el misericordioso y el compasivo, todas las alabanzas pertenecen en el nombre de Allah, el Señor de los mundos, quien dice en el noble Corán, refiriéndose al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, eres de una naturaleza y moral grandiosas. Atestigo que no existe otra divinidad que merece ser adorada excepto a Allah y atestigo que nuestro profeta Muhammad es su siervo y su mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares, con sus compañeros y con todos aquellos que le siguen hasta el día del juicio final. Pues entrando en materia, ciertamente la adhesión a la moral y a los valores nobles representa uno de los pilares más importantes sobre los cuales los países deberían sustentarse en cualquier campo, ya que ninguna civilización podría establecerse correctamente ni prosperar sin basarse precisamente en la moral, en la ética y en los valores. Pues así Allah, alabado sea, dice en el sagrado Corán a los musulmanes, son la mejor nación que haya surgido de la humanidad, porque ordenan el bien, prohíben el mal y creen en Allah. Y si la gente del libro creyera, sería mejor para ellos. Algunos de ellos son creyentes, pero la mayoría son desviados. Pues entonces, la unión y la integración social y el hecho de estrechar las relaciones entre las comunidades se construye a base de mantener el respeto a sus propios valores y cumplirlos como es debido. Pues no cabe la menor duda de que el valor de respeto es uno de los principios humanos más nobles que el Islam se ha empeñado en defender. Asimismo, todos los seres humanos deberían caracterizarse con esta virtud tan sublime. Y por su parte, la religión del Islam convoca a sus seguidores para que lo pongan en práctica en todos los ámbitos de su vida. Pues con modo de ejemplo se encuentra el autorrespeto. El autorrespeto implica aceptarse de forma incondicional, reconocer nuestras necesidades y estar dispuestos a pensar de manera independiente, bebiendo de acuerdo con nuestros valores y opiniones y al margen de la aprobación y juicios de los demás, así como protegerse, evitar todos los vicios y las situaciones que nos pongan en riesgo. En ese sentido, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah se han con él, dice en el Sagrado Corán, ciertamente, el profeta dice en un hadis, ciertamente, lo ilícito es obvio, y lo ilícito es obvio. Entre los dos hay asuntos dudosos acerca de los que mucha gente no sabe. Quien se guarda de los asuntos dudosos se purifica en su religión y en su amor, y quien cae en los asuntos dudosos, cae en lo ilícito. En otro hadis, el profeta dice, el creyente no debe humillar a sí mismo. También cabe mencionar el valor de mantener el respeto hacia las demás religiones, razas y culturas, y garantizar y promover el pleno respeto de todos los derechos, tanto los materiales como los morales. Pues el otro tiene el derecho de que su cuerpo, sus bienes, sus propiedades, privacidad, su libertad, su dignidad y su creencia sean respetados. En ese aspecto, el Islam se trata de una religión que mantiene un profundo respeto por el ser humano e incita a rendirle homenaje. Pues Allah dice en el sagrado Corán, hemos honrado al ser humano. En otra ley dice, no hay coacción en abrazar el Islam. Y Allah no les prohíbe hacer el bien, tratar con justicia a quienes no los han combatido por causa de la religión, ni los han expulsado sus hogares, porque Allah ama a los que actúan con justicia. De modo similar, se refleja esta virtud en el hadith siguiente. Cuando un cortejo fúnebre pasó por el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah se han con él, en ese momento el profeta, salallahu alayhi wa sallam, se puso de pie. De modo que los compañeros del profeta se sorprendieron y les dijeron al profeta, oh mensajero de Allah, es un cortejo de un judío. Entonces el profeta, la paz y las bendiciones de Allah se han con él, les respondió diciendo, acaso no es un alma. Así, un aspecto importante de resaltar en esta juzba es el respeto por las personas mayores y la atención a los ancianos. Sobre este valor, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah se han con él, dice, cualquiera que no muestre misericordia hacia nuestros hijos, ni reconozca el derecho de nuestros ancianos, no pertenece a nosotros. También dice, en otro hadith, guardad la posesión de la gente. Igualmente, de su valor se refleja cuando el profeta, la paz y las bendiciones de Allah se han con él, les ordenó a sus compañeros que se pusieran de pie a Sa'ad ibn Mu'az, que Allah estuvo complacido con él, y les dijo, levantaos para su señor, ya que Sa'ad ibn Mu'az, en ese momento, era uno de los compañeros mayores del profeta, la paz y las bendiciones de Allah se han con él. Además, Omar ibn al-Hattab dijo a favor de Abu Bakr, por la gran posición que tenía entre los compañeros del profeta, Abu Bakr es nuestro señor y puso en libertad a nuestro señor, refiriéndose a Bilar, quien era un esclavo, que Allah esté complacido con todos ellos. Y cuando el profeta, la paz y las bendiciones de Allah se han con él, preguntó a sus compañeros sobre el árbol, que se asemeja a un musulmán, cuyas hojas no se caen. Entonces, todos los compañeros se quedaron pensando, y Abdullah ibn Omar, que Allah esté complacido con él, se dio cuenta, que es la palmera datilera, y era cierto, pero, por la corta edad que él tenía en este momento, se le dio vergüenza responder en presencia de los grandes compañeros, como Omar y Abu Bakr, como un señal de respeto y estimación. De igual manera, a nuestros maestros les debemos respeto, reverencia y fidelidad. De ahí que el Islam dio nota firmeza, y impone respeto hacia la figura del maestro. Por este motivo, Allah alabado sea, compaginó en la ley siguiente, el testimonio de los eruditos, con el de su propio testimonio, y con el de los ángeles, por la gran posición que tienen los eruditos en nuestra religión. Allah alabado sea, dice, También Allah alabado sea, nos informa, en otro versículo coránico, diciendo, Sepan que Allah eleva en grados a los creyentes, y a quienes agracie con el conocimiento. Allah sabe cuánto hacen. De un semejante, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah se han con él, dice, quien viaja en búsqueda del conocimiento, Allah le facilita una de las vías que conducen al paraíso. Además, los ángeles envuelven con sus alas a los que estudian. Todas las criaturas que habitan los cielos y la tierra, suplican el perdón por la persona dotada del conocimiento. Es más, los peces, lo más profundo del mar, hacen lo mismo. Los sabios, se destacan ante Allah, sobre las demás criaturas, como se destaca la luna llena, en una noche despejada, sobre los demás astros. Por cierto, que los sabios, son los herederos, o los profetas, y sepan que los profetas no dejamos bienes materiales como herencia, sino el conocimiento. Así que, quien lo tome, éste le bastará y será más que suficiente. Así suplicamos a Allah, a la batusía, que el valor de respeto prevalezca como parte intrínseca de la cultura de nuestras comunidades, porque así, toda comunidad lograría desarrollarse y prosperar cementada sobre estos valores, llegando a conseguir una integración social. Y pedimos a Allah, a la batusía, que nos guíe a la moral y que proteja a Egipto y a todos los países del mundo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!